Se llama el Bocurri Promesa Para la gente bonita que nos acompaña por allá de la voz nueva Saludos cordiales De Saucillo De La Garita, de Rosales ¿De dónde más? De Mioki Saludos cordiales, oiga Se llama esta melodía del Bocurri Promesa Con mucho gusto, sale mi voz Para que lo bailes, soliciten en la radio En la que buena, en la lupe, en la caliente Dice así, ¡vámonos! De La Garita, de La Garita, de La Garita De La Garita, de La Garita De La Garita, de La Garita, de La Garita De La Garita, de La Garita, de La Garita De La Garita, de La Garita, de La Garita De La Garita, de La Garita, de La Garita De La Garita, de La Garita, de La Garita, de La Garita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!